El objetivo es que los bailes puedan continuar. Por tal motivo hay reuniones entre autoridades del Club Villadora, del municipio y del Ministerio de Seguridad. En principio se realizarían cambios para el ingreso y egreso del lugar. Debemos ser sinceros, cuando llegó la cédula de que nos suspendían el baile por 15 días, nos dolió muchísimo, más allá es la sensación cuando vos la ves. Más allá que era una de las posibilidades que habíamos deslizado entre el miembro de comisión directiva de parar la pelota una semana, por lo menos, para replantear la forma que la gente entra y sale del baile. Y bueno, en ningún momento la municipalidad, ni los concejales, nadie te dice vamos a suspender el baile, no lo va a poder hacer más. Al contrario, todos le estamos buscando las salidas para, incluso los vecinos, para que se siga haciendo pero que estas cosas no sigan pasando. La gente que diga que Villadora es una joda clandestina, como dicen los pibes ahora, me parece totalmente fuera de sí, porque van inspectores municipales, van policía y se paga todo como no se paga. Tenemos todos los requisitos que la municipalidad nos pide. ¿Cuántos años hace que se hace el baile en Villadora? El primer baile fue el 9 de julio de 1938. Más allá de que los dos tiroteos que se dieron en las últimas semanas tuvieron lugar en las afueras del club, el presidente de Villadora aseguró que hay mucha preocupación por parte de la comisión directiva y que buscan lograr una convivencia pacífica entre todos los actores involucrados, en especial con los vecinos. Los dos incidentes que hubo, que fueron dos personas que quisieron resolver una discusión que viene de otro lado, que no es del baile, sino que viene del problema de barrio, o de otras cosas que realmente eso no nos interesa. Si no nos interesa que no lo hagan en un barrio o que tenga que involucrarse en Villadora. Si bien nos quieren hacer cargo, nosotros cuando fue la primera que fue el 15 de abril y la segunda que fue el domingo pasado, a Villadora no nos llegó ninguna carta o una notificación que nos tendríamos que presentar a declarar en algún lado porque no somos culpables, o sea, para la justicia no somos culpables, digamos, pero sí queremos hacernos cargo de lo que nos toca, o sea, no nos queremos sacar el collar y decir, no, esto fue afuera y no tenemos nada que ver. No, no, al contrario, porque nosotros como club social que somos, nosotros tenemos que velar por la integridad de la gente que colabora en el club, que son muchos, de los vecinos y, bueno, de la sociedad en sí, porque nosotros que decidimos hacer baile los domingos, cuando nosotros podríamos hacer viernes, sábado y domingo, si queremos, nosotros si queremos podemos alquilar los dos salones de fiesta que tenemos viernes toda la semana, y, bueno, todo el mundo sabe que no lo hacemos para no generar más molestia de la que generamos, somos un club social con muchos socios, muchos socios por lo que es el club, digamos, es un club chico. Nosotros tenemos que seguir, tenemos que seguir porque nosotros defendemos los intereses del club y quienes están en descontento, que son algunos, algunos vecinos, bueno, se quejan y en parte no entendemos hasta que llega la mentira, cuando empiezan a mentir ya no, hasta ahí no. Gracias. Gracias. Gracias.